Curiosity manda nuevas señales. El robot Curiosity mostró nuevas imágenes de cómo es la superficie en el planeta rojo. La NASA informó que los sensores de fabricación española que debían medir los vientos se echaron a perder. Al parecer dejaron de funcionar en los minutos finales de su descenso sobre el cráter donde aterrizó el pasado 6 de agosto. Los gobiernos de Honduras y Cuba suscribieron un tratado de delimitación marítima en el Caribe que define las fronteras de ambos países tras una negociación que llevó unos 13 años. El tratado establece que ambos países acordaron cooperar en el desarrollo y la ejecución de programas en las áreas de seguridad en la navegación, búsqueda y salvamento marítimos. Inauguran el primer laboratorio en Estados Unidos capaz de simular un huracán 5. Científicos norteamericanos inauguraron la pared de viento, el primer laboratorio de investigación del país capaz de simular un poderoso y devastador huracán con vientos de más de 252 kilómetros por hora para analizar cómo mejorar las edificaciones para que resistan el impacto de ciclones. Científicos norteamericanos